o no porque todos bien miren los ojos es como estar preso ahorita a le mandaron para la para la para las ya que están aquí es decir porque mandaron para tres para tres no collares y no pecheras para las tres perritas les voy a mostrar si les tengo el tamaño de las perritas de las tres serias gracias está bien todavía está bien es que esta mujer es que esta mujer exagerada es que esta mujer exagerada es demasiado por hacerle así ¿viste apagar el carro? va a decir así, uno para Jake uno para Jake no votó que ya explicó lo que pasa es que no, carajo también Jake, mira Jake aquí ¿y tu teléfono? Jake pero esto se va hasta apagado Jake un pocito, ¿cómo es, papá? sí ¿cómo es Jake? tal vez a otra casa, es que a lo mejor ya está aburrido del pollo también tal vez le damos hueso, camarada ayer hubiera estado hay un montón de hueso que había no, mire al rodedor a ver si hay algo de comida por ahí no, pero si le damos pollo así, porque ese no tiene mucha raza que sea el pollo pico ya le gusta el pollo que prepara la clara eso la clara toma yo eso vamos Jake eso ya está comiendo ya como diciendo solo para que esto ya me dejen en paz jajaja solo para que la becci no haya comido no, pero mire, mira si no le trapo a la becci vamos a comerlo pero voy a comer yo antes que llegue la becci pero si hay que extraer la comida de la sirena ajá un pucerilla creo que es la que está allá solo eso hay que es la que está allá una cuadra como hace a pollo Jake allí en el palomango ve que chulo eso otra vez pucerilla pucerilla jajaja si fuera campero también si va porque el que parece que la y aquí su la doctora para preguntarle que tanta grasa puede comer que tanta grasa puede comer él no grasa recomendable no mucha lo que pasa que también recordamos que en la que en la ultra nos salió que también tiene como diría o sea la billy no está no está metabolizando muy bien entonces mucha grasa no puede metabolizar entonces la verdad que ahorita si el pollito sería pero es que ya ven al menos como ustedes entonces es que él hace como el esfuerzo de querer comer pero con nosotros nos quita la cara entonces tal vez el estado de ánimo mejora estando en otro ambiente ajá sabes que allá hay comiendo con el chucho si, si, si si, si, si y también lo que ustedes dicen puede ser que él también está acostumbrado a lo que le cocinan allá ajá, si puede estar mucho más que lo que le damos nosotros y eso y el estado de ánimo influye bastante en la recuperación de ellos pero ahorita no hay riesgo de una de una bacteria o alguna infección fíjese que el agua agüita hasta ella agüita 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 La verdad es que el que haya comido para nosotros es bastante, porque ya ni el pollo se pida. Entonces, ahorita si lo quiere ya no lo quiere. No, el pollo lo cuida, el pollo lo cuida. Se la comió todo. Si, de suerte. Es que igual la estena, igual la estena. Que suerte la ven. Es igual que la ven. Que la come todo. Ahí usted está. No, le comentaba yo a ella. El día viernes, él termina sus antibióticos que deben de ser en vena. Si para el día viernes, aunque el alta no esté. Pero si él se va a sentir mejor con ustedes. Y va a comer. Y va a empezar a mejorar. Pues se lo pueden llevar unos dos días. Y que venga su chequeo. Y así podemos estar. También le comentaba de unos exámenes que quisimos enviar solo para estar seguros. Que queremos ver cómo está su hígado y su riñón por todo el trabajo que han estado realizando estos días. Ajá, sí. Por tanto, antibióticos, ¿verdad? Sí. Así que. Este. Llevarlo ahorita, entonces, un par de días por la medicina no se puede, por el tratamiento. El viernes de la tarde podría ser. El viernes de la tarde. El viernes de la tarde. Pasado mañana. Ok. Más que todo por la medicina y así. Sí, que está. Sí. Ok. Entonces, vamos a ver si lo recogemos viernes para tenerlo un par de días. Al menos el fin de semana y tipo lunes para regresarlo. Sí, también. Porque, pero por lo menos ahorita ya nos alivió que sí. Sí, sí. Al menos nos ha comido un poquito. Porque sí, con nosotros sí no quiso. Ya. No. Y la pedida solamente sería así o de nada, de nada. Sí, ahorita sí tendría que ser así. De hecho, pues, si pueden, este, traerle el pollito, así como dice usted con el sazón que le hacen en casa. No mucha sal, no mucha cebolla, no mucho ajo Pero que si venga cosito y todo eso ya de casa Puede ser que también él tenga un poco más de comer también ¿Y carne sí puede comer también? Pero siempre solo que sea... Blanca No, puede ser muy bien también Pero depende de que él quiera Porque nosotros le ofrecimos también carne y carne no Por eso estábamos pensando más en el pollo Pero sí puede ser carne también Aunque debe de ser igual No mucha grasa, no ajo, no cebolla, no mucha sal ¿Y así como el pollo frito que venden en la tienda? Sin el pellejo quizás Le compramos Y primero sí se lo quiso comer Pero después ya no le gustó mucho Ahorita lo que sucede es que como su estómago está delicado Y eso tiene bastante condimento Y ya después no lo tolera Y ya después no lo tolera Exacto Y después ya no lo tolera Porque sí también dice Ya tenemos comprado varias marcas Para ver cuál es la que quieren Pero eso sí está un poquito distinto Es que lo mejor extraña la juvenil Es que ahorita lo más delicado sería Que eso empiece a regársele por todo el organismo Ahí sí ya sería como que ya Ya caso perdido prácticamente O a la que no Guárdeselo a la vez Entregue eso y la vamos a ahorrar Y ella feliz porque la vamos a ahorrar de verdad No, yo no estoy feliz No, yo no estoy feliz Ah, seguramente no Porque ahí va a rebajar Yo pensé que hasta hoy no íbamos a llevar a Jay y todo La cosa bien alegre No, yo pensé que iba a estar bien contento Sí Pero no se le da un poquito Porque como lo digo ya Porque el mamí y todo Ajá Pero no es el Jay que ya antes No, sí, pero ojalá mejore Pues sí Pues tal vez con esta comida Como dicen Cerranima Y más que todo con la visita Porque Imagínese Si él fuera como yo Si me morara Porque yo Media vez me den comida Todo el tiempo puedo pasar feliz Y cuando estaba gorda y estaba amargada Porque era entonces Me dan alita Me dan todo lo que yo quiera comer Y me pueden ver feliz Pero como no me quieren ver Y cuando estaba gorda gorda Y estaba amargada ¿Qué? Si me regalan una pata bonita Borrame Borrame Hola Buenas Buenas Jake Ahí en el compo que no lo pidió Ah, exclusivo y torpa Sí Ah, ok Vaya papayito Como el último Si no lo quita la vez ¿Ya vio la historia de Jake? ¿Ya vio la historia de Jake? Sí, sí Sí, eso lo estaba comentando Que en la noche viene Ajá Siempre Y ahora que Sí Sí Sí, es que Ahora no veníamos todavía Si no quedaba una perrita Pero Ya que estaba malito Nos entré tuvimos ya con él Jake Hola 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 Vaya Se fue Solo hay que era Solo hay que era este último pedacito Ay pobrecito Ya no hay palabra 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 Lo bien es que ya comió ¿Será que el estómago? Es que tiene problemas Ahorita Es que pobrecito Nada más Yo ya sé que te dejaron Ahorita No hay palabra No hay palabra No es que la medicina No lo estoy diciendo pues ¿Por qué no lo dejamos? Sí, orinó allá Bueno, ¿por qué no lo dejamos? El viernes sería El viernes Tóchale aquí, cámara ¿Quién es ese güey? Medicamentos ¿Ah? Es que en el medio de los muertos Se le entienden Ya el coche Sí Ayer que le pregunté Pues me dijo El viernes sí Me dijo Ahora todavía no Es que es por lo que El medicamento Que ya estamos poniendo Ah, es el antibiótico Vamos, vamos Yo ando comiendo algo así De eso lo ayer Y en vez de que yo coma Ajá Para yo rebajar Sí, buena idea O mándeme por aquí 15 días Ah, vaya ¿Qué con la vez? Ay, miren Solo les den la orden Que no me den comida Nada, se lo hago ¿Y por qué no se han estado haciendo De que el perrito está así Yo no estoy dando más de salud Yo digo por metada Yo digo por metada Ay, ya no estaba el micro Y la podemos encerrar ahí ¿Va, pero sí siempre va? No, sí Sí, eso no hay problema ¿Va? Vaya, sí, sí, sí ¿Va? Jake, adiós Jake A través de la perrita Tal vez le conseguimos algo de comida Y le tratamos de dar un poquito más de comida Más tarde Porque todos modos tenemos que regresar Hay que buscarle una comida Que le pueda gustar Ahí donde vayamos Cualquier lado ¿Dónde vayamos? ¿La pata de canales? ¿El chipotle le gusta a él? No No, no le gustaba ¿Qué? Que no sea muy grasado ¿Cuál? Ah, pues una ensalada Le voy a comprar Sí Una ensalada O sea, que chino Chino no No, no chino Entonces Pollo, ¿qué es lo que más le gustaba ya? Es que a él La comida La y la diva El pollo bien preparado 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 Ajá El pollo bien preparado Imagínense que con eso se hubiera filmado Es que yo pensé que estaba mejor Porque cuando Jake perdonó Un pollo así Ajá Ay Dios Es que yo como en la tienda Este donde ella compró el volado Yo compré un traje Que este es como con un short Pero el short es demasiado corto Que dan como cachetra Ay, miren, miren, miren Miren, qué bonita Mira la gemela Vaya, para la que dice Para la que dice Que tienen envidia una con la otra O que la nadie le tiene envidia a la vez Y miren Nada que ver Y yo sé que yo lo compré Yo no sabía que ya tenía uno igual que él O sea, no es que le envidia a usted Y por eso la... Y usted también le envidia a ella Yo le encargué y una vez Yo creo que la tengo ya Pero yo sé que, miren Conociéndola, conociéndola Bueno, además de todas A la, a la, a la, a la A la Nayeli Va un día que venía Igual que la hueva Y le dijeron Igual que la hueva Se fue a cambiar rapidito Ajá Y ahora no se fue a cambiar Pero por qué fue distinto Digamos que así fue Digamos que así fue O sea, fue así Pero fue diferente Esa es la cosa Es que no te digo que antes No se fue a cambiar A la cama Ay, es cierto Ay, es perfecto Soy la cosa Porque ya veníamos También porque le dijeron No, porque le dijeron ¿No? Como está? Yo también Como que estuvieron Diciéndome a mí Elisa Presaron la camisa Para mí Ah, le di Ah Le di ¡Gracias!